¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. Si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas en un botón rojo que está por aquí debajo y que después actives una campanita como esta para que te lleguen todas las notificaciones apenas se suba video en este canal. Hoy quiero contarte acerca de lo que fue mi ortodoncia. Y mi ortodoncia fue por residiva, como le llaman los odontólogos, o sea, por segunda vez, por así decirlo. Básicamente porque mis dientes en la primera ortodoncia que tuve, que fue hace muchos años, no recibieron la orientación de usar un retenedor. Hace muchos años pasaban muchas cosas locas, entonces, pues nunca me dijeron que tenía que usar un retenedor. Así que los dientes empezaron con los años a moverse. Pude darme cuenta que eso de que los dientes tienen memoria sí es cierto realmente. Los dientes de abajo se torcieron bastante, aunque no fue como algo terrible. Pero cuando yo miraba los videos en edición, se notaba bastante que había un diente. Un diente en especial se veía hacia adentro. Pues resulta que no era ese único diente al analizar el tema, si los otros dientes se habían afectado también. Entonces, bueno, conocí a la doctora que me atendió, a mi ortodoncista, María José Riveros, a través de esta plataforma de YouTube. Ella también tiene un canal aquí, se llama Dentistería Digital, y por aquí les voy a dejar la foto de ella. Y en la cajita de información les voy a dejar el link a sus redes sociales y a su canal, para que ustedes vayan y la conozcan, conozcan su canal, conozcan su trabajo. Pero además también, si vives en Bogotá, te enganches con ella, la llames por si quieres hacerte tu tratamiento de ortodoncia, o por si quieres una valoración y ver precios y todo eso. Yo aquí, la verdad, no estoy autorizada para decir nada de precios, porque todos los tratamientos, hasta donde entiendo, son diferentes. Entonces, nada que ver, no sé cómo hacer. También les voy a dejar el link abajo del primer video que hice, que fue donde ella me puso los brackets. Y ustedes, pues, van a notar cómo tenía los dientes yo. Adicional a todo esto que les estoy diciendo, tengo un clip del día en el que me quitaron los brackets. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí con la doctora María José Riveros, mi ortodoncista del canal Dentistería Digital. Y pues, hoy tengo una sorpresa para ustedes. Cuéntanos, Majo, ¿qué vamos a hacer hoy? Por fin le vamos a quitar los brackets a Klau. ¿Cuánto duramos? ¿Como cuatro meses? No, menos. Menos, menos de cuatro meses. De ese mayo. Tenemos que ver el video de la colocación. Inicial. Bueno chicos, les cuento qué vamos a hacer hoy. Ya los dientecitos de Klau quedaron completamente derechos, que era lo que ella me pidió desde un inicio. Entonces, vamos a realizar el retiro de los brackets con una pinzita que realmente no duele. Es un poquito incómodo, pero realmente no siente dolor. Vamos a pulir las superficies de los dientes para que no le queden el resto del pegante. Y en la parte interna, de manera invisible, vamos a ponerle su retenedor. Así que los dientes van a estar seguros de arena de lácteo. Eso es lo que más me gusta, que sea invisible el tema del retenedor. Especialmente para que puedas grabar tus videos si no se vean. Sí. Y además que el quite y ponga, quite y ponga, es... Es incómodo. Y normalmente el paciente se cansa. Y ya después nunca más los utiliza y ahí es cuando vuelven y los dientes se tuercen. Entonces, lo primero es lo ponemos, lo abrazamos y hacemos una palanquita. El paciente normalmente siente como una presión. Si no quita, yo sigo y ella hace cara de foo. Seguramente para que no se den cuenta que es ella. Y palanca aquí. ¿Dolió? Disimula, Clau, disimula. No, mentiras. No, el paciente siempre siente como una presión, pero hay algunos dientes que están más sensibles. Ábreme. Entonces, lo mejor es poner un poquito de presión aquí y jala. ¿Ves? Mejor. Y... Taratatán. Salieron. ¿Puedo llorar? No, no llores. No llores porque hay 100 personas viéndote en este momento. Entonces, creo que no. Ok, entonces después de que quitamos los brackets, se puede realizar una técnica en la cual uno pinta donde está la resina. ¿Sí? Con granito. Y eso me indica a mí hasta dónde voy a llegar con la fresa. Y después de que los tengo ya organizados, lo que realizo es la polimerización o endurecer el pegante para que no vaya a tener ningún problema. Esto al paciente no le va a dificultar el habla, el paciente va a poder hablar, comer sin ningún inconveniente. Por si de pronto ustedes creen que porque está detrás de los dientes, incomoda. No. La recomendación más grande es cepillarse muy bien, tener muy buena higiene oral. Y endurecemos o polimerizamos el pegante. Bueno, ahora que lo vieron, pueden entender un poquito más de qué fue lo que me hicieron y cómo es el tema del retenedor fijo que me dejaron en la parte de abajo por dentro de los dientes. Hasta el momento los dientes están perfectos, a mí no me ha pasado nada, a mí no se me han torcido nada. Tengo el retenedor, el retenedor no se me ha caído, he comido tranquila, no siento que se meta comida ahí. Para mí no ha sido fastidioso, ha sido súper, súper chévere porque no tengo que estar quitándome y poniéndome algo que normalmente a uno se le olvida ponerse el retenedor. Y después con los días se da cuenta que se le olvidó y resulta que los dientes ya han tenido un movimiento y te duele la boca. Bueno, pero lo que quiero contarles es que en la parte de arriba ella me dio este retenedor porque los dientes de arriba también estaban empezando como a mostrar una manifestación de que un diente se quería medio salir, que es este de acá y ella me ordenó este retenedor que no lo tengo puesto porque hablo terriblemente mal, entonces para grabar no lo uso, pero básicamente lo tengo que usar día y noche durante un año, si mal no estoy. Y bueno, lo que te quiero contar es que usando esto he aprendido que no solamente se necesita hacer el lavado del retenedor con crema dental o así con agüita, básicamente no, sino que se necesita algo muchísimo más a fondo, que no es costoso y que yo quiero contarte lo que pasa, lo que he aprendido, porque ella fue la que me lo enseñó, mi ortodoncista y me parece que es chévere que si tú también tienes brackets o tienes algún aparato de estos o de pronto en tu casa hay alguien que usa prótesis dental o tú mismo la usas, pues entonces te va a servir. Este producto del que voy a hablar no lo está patrocinando la marca, o sea, este video no lo patrocina la marca, sencillamente yo voy a hablar del producto porque me parece súper bueno y porque sé que le puede servir a otra persona, pero ellos ni saben que yo estoy haciendo el video, no creo que se vayan a enterar algún día. Básicamente estamos hablando de esto que se llama Corega, es un limpiador de prótesis y aparatos de ortodoncia removibles. Son unas pastillitas como el Alcacetzer efervescentes y esta caja me costó 20 mil pesos, vienen 30 tabletas efervescentes, o sea que usas una diaria porque la prótesis y el retenedor debes lavarlo y desinfectarlo a diario, no semanal ni cada 15 días. Vienen sobres así, 3, 4, 5, vienen 5 sobres dentro de la caja, cada sobre trae 6 pastillas y uno va quitando, cortando y pone esto en un vasito con agua. Yo voy a estar en unos controles con la doctora, pero no van a ser controles como antes de cada 20 o 25 días, sino un poquito más espaciados porque pues ya terminé el tema del tratamiento de ortodoncia que voy a estar en contacto con la doctora María José, que es una excelente profesional. Así que si quieres hacer contacto con ella, te dejo, recuerda, en la caja de información debajo de este video, su canal y todo para que le escribas. Me encantó haber compartido contigo mi experiencia con el tema de los brackets, yo sé que de pronto mucha gente puede estar inquieta por esto, así que pues nada, espero que te sirva el video y si conoces a alguna persona que le pueda llegar a servir, pues también por favor compártelo. Recuerda que de este lado de la pantalla te dejo dos videos, el primero, el de arriba, es el de cómo se usan estas pastillas, pero básicamente te lo enseña mi ortodoncista, la doctora María José Riveras, y abajo te dejo el primer video, que fue donde les mostré cómo me pusieron mis brackets y que Dios te bendiga, chao.